Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a Blancanieves Besos de Amor Verdadero Le damos play Y aquí le está sonando el celular Donde va a recibir tres mensajes de tres chicos Primero dice, te veo esta noche mi amor, no puedo esperar más para nuestra cita romántica El otro dice, hey cariño, te veo esta noche Y el último dice, tú y yo hagamos que algo de magia suceda Ella dice, y ella pide ayuda para la cita Le damos continuar Y aquí salen los tres príncipes Ella elige este y continuamos Ok, en este primer paso Vamos a ayudarla para que se prepare para la cita Y primero se va a cepillar los dientes Bien, bien, que le queden blanquitos Para la cita y su primer beso Ok, seguimos cepillándole los dientes Hasta que la barra llegue al final Ahora La flecha nos indica que debemos hacerle una limpieza facial Le aplicamos en todo el rostro Ok, y ahora debemos sacarle esa crema con agua Todo poco a poco Ok, ahora una crema facial en el rostro para hidratarla Prepararse bien bonita para esa cita De nuevo agua Ok Seguimos hasta quitar toda la crema Ahora le vamos a aplicar una base Del mismo color de la piel Para que se le vea tersa Y suave Ok Ahora le vamos a aplicar un labial Perfecto Ahora Vamos al rubor Y la pestañina Y la pestañina Perfecto Continuamos Ok Vamos a escogerle Y la van a ayudar a elegir su mejor atuendo Este no me gusta Este es muy casual Este me gusta Pero vamos a probarle otros Te ves muy bien Este no me gusta Te ves fabulosa Pero le colocaré el que me gustó a mí Desde un principio Continuamos Aquí no elegiré nada De aquí tampoco Continuamos No le pondré chaqueta Y ahora El look del cabello No me gusta No me gusta Continuamos Este me gusta Le dejaré este Continuamos Y ahora unos accesorios No Una cartera No Cercillos Y esto le combina con las flores del vestido Continuamos Aquí ella tiene tres incógnitas Con cuál Se quedará Aquí Le damos continuar Y Ella eligió este príncipe Que es Amor verdadero Bueno amiguitos Recuerde visitar Juegos.net Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias.